en este lugar ustedes son una iglesia muy especial una congregación a quien apreciamos quien oramos por ustedes también y deseamos que el señor los siga bendiciendo como hasta ahora él lo ha hecho gloria al señor les invito a abrir la biblia en segunda de timoteo capítulo 4 vamos a leer el verso 7 y el verso 8 gloria al señor jesús hay un ambiente muy especial muy hermoso aquí está la presencia del señor aleluya bueno y contento de ver los hermanos que están cumpliendo 25 años amén les felicitamos y eso también es una predicación amén es un ejemplo a todos gloria al señor de que el matrimonio en cristo es para siempre yo tengo una pareja allá en la congregación